Música ¿Qué mañana? ¿Soleada? Sí, ya está el sol, después de casi el diluvio que tuvimos ayer todo el día Bueno, vivimos en el paraíso, creo que eso es permisible aquí y se da mucho Oye, ese colorcito de blusa me recuerda a un partido político Ay, no me digas, ya sé, y uno que por cierto no quedó muy bien en las pasadas elecciones Que dejó embarcado más de cien mil, bueno no, cien funcionarios de casillas, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que se dice, pero seguramente existieron más Claro que sí Porque no son cien personas que cuidan casillas No, son muchísimos más, o sea, y bueno, ya son nada más funcionarios No sabemos cuántas personas más se quisieron inscribir o meter y les prometieron muchas cosas Y nada de nada a la mera hora Bueno, ni llevaron de comer ni agua ese día Fuerza por México Fuerza por México, creo que de Fuerza por México no tuvo nada, ¿no? También a su dirigente estatal lo dejó embarcado Ahí estás Canis Que el candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez Sí, iba también, pero pues lo dejaron ahí, ni siquiera llegó, creo que a la elección ese día Bueno, sí llegó, pero no ya con el compromiso que tenía sobre su partido Sí, exactamente, yo me acuerdo que esos días un familiar mío Fíjate que incluso estuvo cuidando las casillas Me habló por teléfono y me dice Oye, ¿qué sabes del partido Fuerza por México? Oye, ¿por qué? ¿qué pasó? Porque nos hicieron esperar hasta las 3, 4 de la madrugada Y nos tejieron allá que ahorita, que ahorita, que ahorita Y nada, que nos pagaron ni un pedido Bueno, a mí me tocó cubrir esa casilla Precisamente donde votó Isaac Canis ¿Y qué dijo? Bueno, pues todavía estaba, bueno, el hombre al final, pues tenía fe Pero, pues ya ves también que ganó una regiduría Pero igual fue acusada de violencia de género Y también fue sentado Y tuvo muy buena esa aceptación Tanto así que, bueno, 10.7% es demasiado Ganó 5 regidurías, 2 en Benito Juárez, 2 en Solidaridad y 1 en Puerto Morelos Bastante bien Bueno, esa es una de las razones por la que no perdió el registro infantil Sí, claro, porque la mayoría A nivel nacional, sí, sí, sí perdió mucha Sí, a nivel nacional no alcanzó el 3.0% Que es lo mínimo que tienes que tener para conservar Conservar tu registro, ¿no? Creo que nada más Aguascalientes, Tlaxcala, Michoacán y Quintana Roo Son los únicos estados que permanecen ahí estatal con fuerza por México Es correcto ¿Sí? Y ahora nos da la sorpresa de que Se va por Morena ¿Hay una alianza con Morena? ¿Así como que, ¿qué pasó? Pues, yo te, ayer lo dije, en política nada está escrito Exactamente, pero sorpresivo, ¿eh? Porque fue de última hora, el viernes estaban a punto de cerrar las coaliciones de Santalya Y yo dije, espérame, yo quiero ir con Morena Yo también voy con Morena, ¿no? Bueno, pero Andrés Manuel dijo en algún momento que si él perdía, se iba con fuerza por México Sí, recordemos que uno de los fundadores que es ACES Y Gerardo Isla Gerardo Isla, primero fue una asociación civil Sí, se construyó Fuerza por México como una asociación civil Es el primer paso para convertir un partido político Sí, en el 2019, si no me equivoco Exactamente, en el 2020 participa por primera vez como fuerza política Y es de Pedro ACES, si no mal recuerdo Y ese senador estuvo como morenista Sí, es líder sindical y estuvo como ex senador de Movimiento Regeneración Nacional Y bueno, y tiene los adeptos de Andrés Manuel López Obrador Exactamente Sigue los adeptos de Andrés Manuel Y ahora es una de las razones por las que dice Me voy con Morena y debilito a la fuerza opositora Si quiere lanzar a un candidato y tratar de desbancar a Morena Bueno, pero la pregunta del millón ¿Será que la gente se va a acordar de él? Yo creo que sí tiene memoria Sí tiene memoria la gente Siempre nos acordamos de lo malo Eso es verdad Siempre nos acordamos de lo malo y la gente tiene memoria Yo creo que ahí debe de ser memoria Recordemos que Fuerza por México va en alianza por la gubernatura Por los 15 distritos van solos Van solos, él quiere su congreso con gente ahí Pero no creo Bueno, sí, pero es lo que te digo La gente yo creo que sí tiene memoria y sí se va a acordar de lo que les pasó O sea, las pasadas elecciones Que los dejaron, los que prometieron y no les cumplieron Lo que me trajo a la mente en tu player Ay, bueno, ni más Me la voy a quitar Mi amigo de Cancún Channel y Contra.noticias Claudia, se conoce Se conoce Contra.noticias, Cancún Channel Síganos en nuestras redes sociales Adiós Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!